de la noche y nos vamos a actualizar en materia del estado del tiempo aquí en el valle de aburra tuvimos algunas precipitaciones leves en el extremo sur en caldas y hacia el occidente en la américa y belén lluvias que se disiparon rápidamente y empezaremos este informe revisando cuáles son esas condiciones meteorológicas actuales en medellín tenemos en este momento 24 grados centígrados una humedad del 57 por ciento vientos calmados una temperatura en barbosa en el norte de 23 grados centígrados en el sur en caldas están con 19 grados centígrados vamos a revisar cómo ha transcurrido la nubosidad esto desde la perspectiva del satélite goes en su espectro infrarrojo y encontramos que en el departamento de antioquia las nubes han tenido una mayor extensión y una mayor altura también por encima de los cinco kilómetros sobre todo en gran parte del departamento antioqueño empezaron estas nubes por el norte y se fueron desplazando hacia el sur y nuevamente para las cinco de la tarde han perdido un poco de su extensión y nuevamente están cubriendo únicamente el norte del departamento acerquémonos hacia el valle de aburrá y en este momento encontraremos nubes que no superan en realidad los cinco kilómetros de altura esto de norte a sur los sistemas cuentan con una baja altura en la atmósfera mucha atención entonces que nos espera en términos de probabilidad para las próximas horas el sistema de alerta temprana nos indica que para las próximas horas tenemos una probabilidad del 30 por ciento de tener episodios de lluvia en los municipios ubicados al norte del valle de aburrá en medellín y en el sur mucha atención la probabilidad es de un 40 a un 60 por ciento y avancemos entonces a lo que ocurrirá mañana 26 de septiembre por lo pronto el sistema de alerta temprana nos indica que la probabilidad de lluvias no supera el 30 por ciento en las primeras horas del día recuerden sin embargo actualizar todos estos datos en tiempo real a través de nuestras redes sociales clima 24 7 y terminamos entonces esta emisión con una importante noticia pues los astrónomos de la universidad de maryland han encontrado vapor de agua en un pequeño planeta gaseoso fuera de nuestro sistema solar lo lograron usando tres telescopios el joven el spicer y el kepler el planeta h at p 11 b es cuatro veces más grande que la tierra y orbita la estrella h at p 11 que se encuentra a 120 años luz de distancia recordemos que el vapor de agua es una condición indispensable para la vida por lo que este es un gran avance para comprender la formación de planetas muy similares al nuestro llegamos así al término de esta emisión de clima 24 7 y también de la emisión de noticias telemedellín sigan conectados con toda la programación de telemedellín feliz noche no 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 Gracias por ver el video.